Bueno la pelea, esta buena la pelea. Hoy si, esta ganando el negro otra vez. Le vas a quebrar la garganta, uno que se muera lo como. Lo guiso ahorita. Ya, 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 ya Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva Intente a otro que se prepara Se está preparando otro El chocolate se está preparando ahorita Quiere la reta Quiere la reta Ve como se miran Se están mal mirando El chocolate ya quiere pelear Lo estoy viendo El chocolate se está preparando El chocolate se está preparando El chocolate se está preparando Pues aquí tenemos al bello patito En su mera piscina Miren que hermoso Patito 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 Quista Oh patito, patito, color de café. Huevitos ricos para un estrelladito. Techo, es una techo de la niña Chellona. No se le ven ni sus ojos. Es un hermoso bebé, chiquitito, chiquitito, chiquitito. Ahí está, está comiendo su sacatito. Me parece un sonrío. Me parece un sonrío.